Muy buenos días para todos, nuevamente bienvenidos a este encuentro virtual con la asignatura de Ciencias Naturales. Hoy nos encontramos con el grupo Sexto 3 y están presentes los estudiantes Samuel Vargas, Neisy María Rivas, Juan Felipe Álvarez, Abdel Brizuela, Fernando Murillo, Luis Freites, Manuela Castillo, Iván Ramiro Díaz, Jorge Eli Silva, Brian Arco y se acaba de conectar María Camila Mateos. Bienvenidos a todos, nos encontramos hoy unos estudiantes, vamos a ver si se agregan un poquito más. La clase de hoy tiene dos objetivos, el primero que revisemos notas, que miremos el proceso a ver quiénes están pendientes, que los que ya tienen el punto 1 y 2 listo y lo quieran mostrar por este medio, de una vez yo les puedo hacer la revisión. Y de esa manera solo tendrían que enviarme el punto 3, que es el audio, el video o la cartelera. Esa sí hay que enviarla, cualquiera de los tres. Se puede enviar por vía correo electrónico o yo les decía que también para facilitar un poco la pueden enviar por WhatsApp. Entonces, ya ustedes van a mirar. Les voy a contar también quienes están pendientes de otros periodos, porque todavía hay algunos que como que no han comprendido esa partecita. Entonces, necesito que hoy estemos bien juiciosos revisando. Esa es la primera parte de la clase. La segunda parte, vamos a retomar algunos mensajes a partir de unos textos y unos videos sobre la interiorización que estamos haciendo de los argumentos que convalidan la decisión de no consumir drogas. Entonces, esta semana ya se termina este periodo y ya las otras semanas son más como semanas de refuerzo. Entonces, la temática va hasta esta semana. Bueno, entonces, sigamos por acá. Sexto 3. Esta es la planilla que yo llevo. Entonces, yo quiero contarles cómo estoy haciendo. Esta primera casilla es la del primer periodo. La segunda casilla es la nota del segundo periodo. Estas siguientes casillas que ustedes ven acá, como lo dice el título grande, es la asistencia a los encuentros virtuales. Con ustedes, hoy completamos el encuentro 19. O sea que esta semana, que va hasta mañana con clases de ciencias, pues tienen clases normales el viernes, pero me refiero a ciencias naturales, tenemos clase otra vez mañana, completaríamos 20 encuentros. Entonces, con base en esa asistencia que yo he seguido acá, al número de encuentros que usted ha asistido, así mismo será su nota de participación. Va a haber una nota adicional que es para todos los que hicieron exposición. Entonces, ellos van a tener una nota que muy seguramente es un 5, que les va a ayudar a subir las otras tres notas. ¿Cuáles son las otras tres? Unidad didáctica, las actividades que son tres puntos, la autoavaluación y la coavaluación. Esas son las notas que estamos sacando este tercer periodo. Entonces, por ejemplo, Juan Felipe Álvarez, que se encuentra hoy. Juan Felipe, usted pasó muy bien primer periodo, segundo periodo le fue todavía mejor, y este periodo aún no ha enviado actividades de la unidad didáctica número 6. Cuéntenos, ¿usted las tiene al día? ¿Quiere mostrarlas de una vez para que yo revise punto 1 y 2? Profesora, yo ya solo me falta la exposición, o la cartelera, o el audio. Este es el segundo. Sí. Y los otros ya tengo los dibujos y los hábitos saludables y los saludables. ¿Quiere activar cámara y mostrarnos su trabajo, por favor? Sí, señora. Listo. Listo. Miguel, bienvenido. Buenas, profe. Bueno, vamos a hablar porque estabas un poquito ocupada. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, ya estoy viendo por acá. Entonces, nos va contando, nos va mostrando. Esta sería la imagen del sistema digestivo, así. Te recuerde. Algo importante para tenerlo en cuenta. Sí, Juan. Aquí está el sistema circulatorio. Uy, qué bonito le quedó. Aquí está el sistema circulatorio. Ajá. Salud de crédito saludable. Ok, muy bien. ¿Usted explicó nada? Sí, para abajo. Sí, ya lo expliqué. Ah, muy bien, Juan. Ya, y me falta el punto T. Listo, Juan. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo le voy a poner lo que le estoy poniendo a los que me presentan, dos puntos. Que es, denota 3,5. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted envíe autovaluación, co-evaluación, o si ya la tiene ahí lista, también la puede mostrar. Igual para todos. Ese ejercicio es el que vamos a hacer uno. Entonces, el que ya tenga punto uno, punto dos, auto-evaluación, co-evaluación, listo. Me la muestran y yo pongo 3,5 en la nota de unidad didáctica. La nota que usted ya ha puesto en la auto-evaluación, la nota de co-evaluación. ¿De qué queda pendiente? Del audio o el video o la cartelera que me la van a enviar. Y ese 3,5, apenas yo reciba esa información, se convierte en 5 si todo está perfecto. Destaco de Juan Felipe. Profe, la pregunta. Dígame, Miguel. Yo ya hice todo, ¿cierto? Solo me falta enviarlo, ¿cierto? Pero yo no sé, en mi casa, yo le digo, mamá, que si están amables, me pueden mandar las botas, ¿cierto? Pero yo en mi celular tengo el audio, ella lo dice. El audio, ¿se lo enviaríamos al correo o al WhatsApp? Yo les he permitido que lo envíen al WhatsApp para que sea más fácil, pero si usted lo quiere enviar por correo electrónico, no hay problema. Listo. Ah, ok. Gracias, Jorge. Bueno, con gusto. Destaco de Juan Felipe. Primero, que los dibujos le quedaron muy bonitos y con colores. Ustedes dirán, ustedes, uy, profe, pero es que yo no sé dibujar muy bien, a mí no me van a quedar tan bonitos. No importa que no queden tan bonitos, pero sí tiene que hacer dibujo. Algunos, que ya devolví esas unidades, enviaron, dice, el recorte pegado. Los muchachos, dice, dibujo y ubicar las partes, porque eso nos ayuda. El cerebro aprende también haciendo el dibujo, ubicando las partes, eso no se olvida. Entonces, es importante que hagamos el ejercicio de dibujar. También, pues, ubicar las partes y escribir las funciones. No las funciones de cada parte, sino general de cada sistema. Y en el segundo punto, lo de los hábitos bien redactados. Entonces, muy bien, Juan. Listo, entonces, yo voy a ir contándoles y ustedes me van diciendo si quieren aprovechar de una vez este gargazo y me va presentando lo que tengan para que vayamos avanzando en esa redicción. Entonces, ya saben, Juan Felipe, queda pendiente de autoavaluación, coavaluación y el punto 3. Profe, yo ya estoy comenzando. Estoy haciéndolo con Laura Ciro. Lo estoy haciendo y ya hoy vamos a comenzar a hacerlo. Y ya, no sé, mañana se lo presentamos, pues, si tenemos clase. Y ya, profe. Ah, bueno, listo. Por ahora, pues, la idea es que hoy aprovecháramos como esta oportunidad, porque mañana ya tenemos otras actividades. Pero dado el caso, nos quedamos un momentico y damos la revisión. ¿Le parece, Emanuel? Ok. Bueno, vamos a seguir por acá. Brian Arco, cuénteme, Brian. Brian, usted tiene pendiente segundo periodo y tiene pendiente las actividades de la unidad 6. Brian, segundo periodo corresponde a la unidad didáctica número 3. Cuénteme usted qué ha pasado con esa unidad que no la ha enviado. ¿Brián? Listo, yo la espero entonces. Mientras tanto, termino de tomar por acá asistencia, que me faltaba ubicar por acá a Jorgelis, que ya llegó, y a Juan José Silva. Ah, también Ronald, llegó ahora. Bueno, mientras Brian prepara y nos presenta. Sí. ¿Quién es el que tiene la asistencia más grande? El que... Ah, ahorita que vamos a comparar todo, vamos a mirar. Porque el que tiene asistencia perfecta tiene 5 en participación. Eso le sube mucho las notas. Bueno, Abdel, por ejemplo, ya nos escribió por el chat, que él apenas está con el punto 1, que está terminando. Entonces, Abdel, usted tiene muy buenas notas, primer y segundo periodo le fue muy bien. Y este periodo, pues, está pendiente entonces de la unidad. Entonces, quedo al tanto de que envíe, por favor. Manuela, igual. Pero, Manuela, usted también tiene pendiente segundo periodo. O sea, que debe enviar actividades de la unidad didáctica número 3 y actividades de la unidad didáctica número 6. Escríbalo por ahí, por favor. Para que no... Sí, señora. Les voy a enviar en estos momentos la unidad didáctica número 3, que es la que corresponde a los que deben el periodo 2. Permítanme, de una vez se las envío. Listo. Para los que deben, periodo 2. Ok, ahí se las envía el grupo. Bueno. Por acá seguimos con Iván Ramiro. Iván, pasa lo mismo. Usted debe, periodo 2, o sea, que debe presentar actividades de la unidad 3 de ciencias y actividades de la unidad 6 de ciencias naturales. ¿Quiere mostrarnos algo de sus avances o cuéntenos? Claro, Iván, porque imagínese tan cómodo. Envía el trabajo en Word y lo único que hace es copiar y pegar la imagen. Ustedes, muchachos, pues de eso no se trata. Además, que usted sabe también por qué se lo devolví. ¿Cierto? Ok. Bueno. Entonces, tiene que ponerse al día con ese, pero además tiene pendiente el segundo periodo. O sea, que tiene que hacer las actividades de la unidad didáctica número 3. Ok. Brian dice que le ha dado muy duro con el de matemáticas y apenas está comenzando la unidad de ciencias. Listo, Brian. Pero recuerde que esas unidades se deben enviar lo antes posible. Queremos que ustedes en este tercer periodo se pongan al día. Hay plazo hasta el 2 de octubre, seguro que nos dice la coordinadora. Pero la idea, por ejemplo, con mi grupo hicimos eso. Nos pusimos de fecha máximo el 30 de septiembre, dos días antes. De tal manera que si se presenta alguna situación, usted todavía tiene dos días de colchón. Pero son dos días con los que no vamos a contar. Vamos a pensar, hasta el 30 debo entregar todo. Para que el cuarto periodo sea tranquilo, relajado. Y usted simplemente esté dispuesto a aprender, enviando las actividades poco a poco. Y ya cuando usted menos pensó, acabó el año y pasó a séptimo. Entonces, qué bueno que eso ojalá le pase a todos. Esa es la idea. Bueno, vamos a seguir por acá. Entonces, ya ahí va Luis Fernando Freites. Muy bien, primer periodo y segundo periodo. Tiene casi asistencia perfecta. Faltó para acá un día nada más. Luis Fernando, cuéntenos usted cómo va con la unidad didáctica. Luis Fernando Freites. Profesor, en lo que vendría siendo la unidad de didáctica, no me falta pintar los dibujos. Y ya luego la mando. Ok. ¿Quiere compartirnos algo de lo que usted ha hecho o prefiere mejor enviarlo al correo más tarde? Sí, pues envíe un poquito de lo que llevo. Ay, no lo entendí. Qué pena. Supongo que es que más rato lo envía. No, profesor. Ahorita le puedo mostrar lo que llevo. Ah, bueno. Entonces, active por favor cámara y nos muestra. Sí. Sí. Estoy en dirección del sistema digestivo. Ajá, muy bien. Y la cosa es que, profe, hice la función de todas las partes más la función del sistema digestivo en general. Ah, bueno. Usted lo hizo todavía más completo. Está muy bien, Luis. Acá está el sistema circulatorio que lo estoy haciendo. Ajá. Más todas sus partes. Muy bien. Y el sistema respiratorio que aún no lo he podido pintar. Está bien. Ya lo demás acá vendría siendo su función de cada parte. Y acá estas tres vendrían siendo la función del digestivo, circulatorio y respiratorio. Ok. La dos, que vendría siendo colocar los hábitos saludables y los no saludables. Ajá. Muy bien. Listo, no, está muy completo. Ahí alcancé a ver varios hábitos que me parecen importantes. Por ejemplo, el de no fumar cuando se están embarazos. Uf, qué importante que todas las mujeres entendamos eso. Muy bien, Luis. Muy bien, Luis, vamos a hacer lo mismo. Yo le dejo acá el 3.5 y usted me envía únicamente el punto 3, autoavaluación y coevaluación. ¿Te parece? Si quiere lo puede enviar todo para también verificar que haya pintado todo, pero yo confío en que usted lo va a terminar. Listo, Luis. Ok. Así quedamos en todo. Bueno, vamos a seguir. Atentos, pues. Miguel Ángel ya nos explicó que no tiene ahí el cuaderno, entonces que no lo va a ir después. Bueno, vayan mirando también a su asistencia para que más o menos calcule, ah, sí, yo he asistido a todas las clases o no, he faltado algunas. Bueno. Prove, perdón, fue que se me cayó el internet por un momento. Ah, bueno, tranquilo, no hay problema. Bueno, entonces, Miguel Ángel, ya sabemos que usted nos queda pendiente de enviar, solo tiene pendiente eso de este periodo, de los otros dos periodos está el día. Sigamos por acá. Bueno, Laura se acabó de conectar, pero lo reviso ahorita. Dígame qué pena. Miguel. Ok, listo. Ah, bueno. Ok, listo, gracias. Ok, con gusto. María Camila Mateus. María Camila, está pendiente también de las actividades de la unidad didáctica 3. Cuénteme cómo va con la de este periodo, con la unidad 6. Bien, profe. Ya casi lo acabo. Quiere compartirnos lo que lleva. Luis, porfa, apague un momentico, o micrófono, porfa. Profe, es que la decencia natural es todavía, no la he hecho. No ha pasado. Tranquilo, Luis. ¿No lo ha hecho tampoco María Camila? No. Entonces, anote por ahí María Camila, porque mire que usted, pues su asistencia no ha sido tan constante, entonces usted necesita obligatoriamente enviar las actividades tanto de la 3 para recuperar segundo periodo, como de la unidad didáctica número 6. Recuerden que les acabé de enviar las actividades, la unidad didáctica 3 para que se pongan al día los que deben. Laura, buenos días. Permítame un momentico que voy en orden de lista y ahorita me devuelvo para contarle a usted cómo va. Fernando Murillo, bueno, Fernando, usted, primer periodo, segundo periodo, bien, vamos muy bien. Cuéntame de tercer periodo, quiere compartirnos lo que lleva. Por ahora en seguimiento, en asistencia, está en 5. Muy bien. Profe, bueno, yo tengo el segundo punto y el tercero ya listo. No, solamente le falta completar unas cosas del primero, como colorear y así. Ok. ¿Quiere compartirnos lo que tiene en el cuaderno o prefiere enviarlo más tarde al correo? Es que yo prefiero enviarlo todo al correo. Listo, no hay problema. Recuerde que si tienen mucha dificultad para enviar el audio o el video, lo pueden enviar a mi WhatsApp. Está bien. Los que no tienen mi número, aquí lo envío para que lo guarden, por favor. Jorge Vialis, no hay problema que lo haya pegado en el cuaderno y que sean dibujos. Uno nota cuando es un dibujo, sino que lo que hicieron otros fue, es que la unidad didáctica y recortaron la guía y pegaron ese cuadro ahí. Pues no, de eso no se ha tratado. Desde que usted haya hecho los dibujos no hay dificultad. Listo, Fernando. O sea que ya sabe que solo está pendiente de enviar la unidad. Si ya terminó, lo que haya faltado, pues que ya envió la unidad didáctica. Yo le envié una retroalimentación y le dije que podía mejorar. Cuéntame, Kevin, ya revisó el correo que yo le envié, que le respondí. ¿Kevin Quintero? ¿Kevin está conectado, pero no responde? Bueno, muchachos, ayer hablábamos de eso en las reuniones, que se trata de... ¿Ya escribió? Vamos a ver. Se trata de participar activamente en las clases. Ah, bueno, ya revisó el correo que yo le envié. Entonces, si desea mejorar la nota, puede enviar lo que le hace falta y antes del 18 y yo, pues, si lo tiene ya completo, le subo la nota 5. No hay ningún problema. Por ahora, esto es lo que lleva de notas, incluyendo todas las opciones con evaluación. Neisy, entonces, muy bien, Neisy. Tiene un buen seguimiento, solo faltó una vez y obtuvo estas notas a nivel de unidad didáctica. Andrés Sánchez, también lo vi por ahí conectado. Entonces, Andrés está pendiente de segundo periodo y esta unidad didáctica 6. Entonces, Andrés, ¿sabe usted qué tiene que presentar de segundo periodo? ¿Sí, profe? Sí, listo. Entonces, es la unidad didáctica número 3. Se las acabé de enviar por WhatsApp. Y también, de este periodo, la unidad 6. Bueno, profe. Ok. Ok, Alejandro. Eh, unidad de este periodo, cuéntenos. No pruebe, no la he hecho. Ok. Entonces, tiene pendiente esas dos unidades. Jorgelis. Jorgelis va muy bien. Primer periodo lo pasó. Segundo periodo lo pasó muy bien. Este tercer periodo, Jorgelis nos escribe qué hizo los dibujos. ¿Quiere contarnos, Jorgelis, qué lleva, por favor? Bueno, profe. Yo hice todo, pero me parte el audio. Ok. ¿Quiere mostrarnos con su cámara lo que lleva? Sí, señora. Listo. Listo. Muy bien. Sistema digestivo. Con su función, sus partes. Muy bien. Fíjense que ahí se nota cuando es un dibujo y cuando es realmente, pues, un recorte. Sistema respiratorio. Ok. Ahí debajo supongo que está la función. Ajá. Muy bien. Ok. Sistema circulatorio. Supongo que a ese apenas lo va a pintar. Ok, Jorgelis. Supongo que esos son hábitos saludables. Ok, Jorgelis, tiene punto uno y punto dos, le falta, pues, pintar el sistema circulatorio. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Termina usted de pintar el sistema circulatorio. Yo confío en eso. Envía únicamente el audio o la cartelera, lo que vaya a ser en el punto tres, y la autovaluación y co-evaluación. O si la tiene ahí mismo, me la dice y muestra, pues, la imagen, como quiera. ¿La co-evaluación, profesor? Autovaluación y co-evaluación. ¿Ya la tiene? Sí. Listo, Luis. Perfecto. Entonces, si quieren, la podemos ver también, Jorge. Bueno, pero... Listo, a veces. Ahí sí me tiene que ayudar con lo de los valores, porque no los alcanzo a ver. ¿Cuánto le dio la autovaluación? ¿Jorgelis? Profesico con cinco. ¿Cuánto? Cinco con cinco, no le puede dar eso. La nota máxima es cinco. Verifique, por favor, y me dice. Sí, profe, cinco. ¿Y en la co-evaluación? ¿Cuánto le puso su mamá? ¿Cuánto le puso su mamá? Listo, entonces, envía co-evaluación y lo del video, audio o cartelero. Queda pendiente de esas dos cosas. Muy bien. Juan José Silva. Por ahí está, por favor, me confirma. Listo, Jorge. Juan José Silva. ¿Cuánto le puso su mamá? Señora. Listo, Juan. Entonces, usted tiene pendiente segundo periodo y tercer periodo. Cuénteme de segundo periodo. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? A mí en el segundo periodo se me falta la cartelera y la auto-evaluación. Ah, bueno. Eso sería tercer periodo, Juan José. Porque el tercer periodo es el que tiene que hacer cartelera. Ah, bueno. De segundo periodo, escriba por ahí en su cuaderno, por favor. Para segundo periodo, debo hacer las actividades de ciencias de la unidad tres. ¿Listo? Para segundo periodo, actividades de la unidad tres. Bueno, pues. Acá les estoy escribiendo para que les sirve para todos. Bueno. Entonces. ¿Ustedes acuerdan que en la unidad tres, o sea, ya puso que hace un blog? ¿Se acuerdan? ¿Un qué? Un blog. ¿No se acuerdan? Un blog que se nos pudo hacer. Si no fue en el primero, fue en la tercera. Yo me acuerdo con lo que es eso. ¿Fue en el primero? Ah, fue en el primero. Sí, sí, fue en el primero. Sí, en el segundo, no, en el segundo, para el refuerzo solo estoy utilizando la unidad didáctica porque el refuerzo lo máximo que se sacan es tres. Entonces, qué pesar. Pero es un refuerzo. La idea es que si lo presenta súper bien, súper completo, al menos ponerles un tres con cinco, al menos un cuatro. Pero en general, cuando refuerzan, la nota es esa, es más bajita. Bueno. Está listo, Juan José. Ya sabe lo que le hace falta, lo que tiene que completar para que lo envíe lo antes posible. Ronald tiene primer y segundo periodo súper bien. Ay, yo no les estaba compartiendo pantallas, espérame en un momento para que miren también el seguimiento. Ronald, solo le falta lo de este periodo. Cuéntenos, Ronald, ¿cómo va usted? Yo solo llevo los hábitos saludables. ¿Usted qué pregunta? Yo solo llevo los hábitos saludables. Ah, bueno, los dibujos todavía no los ha hecho. Recuerde, Ronald, que tiene plazo hasta el viernes. Entonces, el viernes envía. Punto uno, dos, tres, autovaluación y co-evaluación. Samuel, ok. Samuel, primer y segundo periodo está el día. Este periodo llevaba full asistencia menos un día. Y cuéntenos cómo va con su trabajo de la unidad. ¿Quiere compartirnos pantalla lo que lleva? Pues yo estaba haciendo los sistemas en hojas de blog, pero resulta que no los encuentro. Les va a tocar volverlos a hacer. Porque yo estaba quedando mal. El respiratorio no había hecho. Me voy primero que hice y no lo encuentro. Y eso era lo que llevaba por hoy. Pero ya voy a empezar el... Ya ahorita acabo las caídas y voy a empezar con eso. Ah, bueno. Listo. Entonces, está pendiente de todo lo del tercer periodo referente a la unidad diáctica. Vamos con Laura. Laura, usted tiene primer y segundo periodo al día. Y este ha sido el seguimiento. Entonces, no se le escucha. Quiere compartirnos lo que lleva. Se puso muy lento. Ay, sí, se puso súper lento la señal. Le estaba preguntando a Laura que cómo iba con la unidad diáctica 6 y que si quería compartirnos lo que ya lleva. Nos quiere mostrar por medio de la cámara. Laura, sí está conectada. Así. Listo. No, no he terminado de hacer. Está bien. Bueno. Entonces, les cuento, muchachos, que este ejercicio lo que buscaba era también, pues, como ayudarles, presionarlos también un poquito para que los que no han terminado, pues, ojalá lo puedan hacer rápido. La idea es que lo puedan ir enviando por correo, por WhatsApp, pero que en lo posible lo envíen esta semana para que, pues, ya vayamos como quedando como sanitos de los pendientes. Algo importante es que los que deben, periodos pasados, no dejen eso para fin de año, porque a fin de año puede haber mucho más trabajo. Entonces, es mejor que vayan avanzando con esas actividades y, pues, que mejor que en este tercer periodo se pongan al día en todo. Bueno, también quería leerles, quiero leerles este texto para que ustedes lo interpreten. Entonces, van a estar atentos. Vamos a hacer un ejercicio de escucha. ¿Qué será lo que nos quiere decir este texto? Atentos. No necesitas. No necesitas café. Necesitas dormir. No necesitas nicotina. Necesitas caminar. No necesitas alcohol. Necesitas reír a carcajadas. No necesitas estupefacientes. Necesitas pensar. No necesitas estimulantes. Necesitas que te abracen. No necesitas alucinógenos. Necesitas del arte. No necesitas televisión. Necesitas más poesía. No necesitas ir de compras. Necesitas a la naturaleza. No necesitas juzgar. Necesitas empatizar. No necesitas muchas relaciones amorosas. Necesitas amor propio. Te necesitas a ti. Me necesito a mí. Por encima de todo necesitas paz interior. Lo cual exige armonía entre lo interno y lo externo. Haz aquello en lo que creas. Cree en aquello en lo que haces. Bueno. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere contarnos cómo interpreta el texto? Miguel, usted, por ejemplo, ¿cómo interpreta el texto? ¿O qué le llamó la atención? ¿Qué le llamó la atención? El texto... ¿Cuándo quieres decir tú? Estaba haciendo una cosita profe del cuaderno. Pues de matemáticas. Perdón. O sea que no me estaba prestando atención. Ok. Manuel, ¿a usted qué entendió? ¿O qué le llamó la atención? Tampoco, Manuel, estaba atenta. Samuel, ¿usted? Pues el texto es más que todo de fija en las personas de pronto que son adictas a esas cosas. Por ejemplo, al alcohol, a las drogas. Y les dice que no es necesario tener eso para usted ser feliz. Porque hay cosas en la felicidad que lo usa todo el mundo. Pues reír, abrazar, jugar. De todo que para eso no hace falta drogas, ni alcohol, ni nada de esas cosas malas. Entonces empiezan a comparar las cosas malas con las cosas buenas que usted debería hacer siempre en la vida cotidiana. Lo que hacen en el texto, lo comparen. Y ahí va que tiene otra razón. O sea, no hace falta ser alcohólico para ser feliz o para hacer alguna otra actividad. Ok. Gracias, Samuel. Andrés Manuel, ¿qué le llamó a usted la atención del texto? Pre, que no necesitamos, pues, todos los malos hábitos para sentirnos bien. Muy bien. Fíjese que el texto mencionaba algunas cosas que son las razones que las personas utilizan, o los argumentos que las personas utilizan para poder consumir lo que consumen. Por ejemplo, el café, que no hemos hablado de él, contiene cafeína, que es una sustancia que activa, estimula nuestro sistema nervioso. Muchas personas toman café en la mañana. ¿Ustedes saben cuál es la excusa que dan? ¿Por qué toman café en la mañana? Para que no le den sueño. Para tener energía. Para que no le den sueño, para tener energía, porque trasnochen, entonces tienen que madrugar y no, el cuerpo no les da. Entonces se toman una taza de café y eso de una vez los pone al día. El texto nos dice, no necesitas café, necesitas dormir. Claro, lo que nos está diciendo es que esos malos hábitos son los que nos llevan a convencernos de que sí debemos tomar ese tipo de sustancias. No sé si se escuchó bien. Les decía entonces que precisamente esta es una excusa que toman, que dan las personas que toman café y es que si no se toman el café en la mañana, todo el día van a estar mal. Y dicen, ay, no, yo me tengo que tomar el cafecito porque o si no me da mal genio, porque si no me he quedado dormido, ¿sí? Pues resulta que lo que le está diciendo... El profe matemática toma mucho café. Imagínense, de hecho, casi todos los profes toman café. Es muy claro los profesores que decimos, no, yo no tomo café. De hecho, entre los mismos profes a mí me dicen, usted no toma café. No, yo no tomo café, profe. Y entonces, ¿qué te toman la mañana? Pues el desayuno normal, no, pero para estar bien, no, para estar bien, no. Yo no tomo café. Entonces, resulta que el café estimula y acostumbra el cuerpo como cualquier otra sustancia. Por acá María Camila nos dice, una persona que nos invita a amarnos, a querernos y a no depender de nada y de nadie. Muy buena interpretación del texto, María Camila. El texto nos invita a eso, a que nosotros realmente, como decía Samuel, para ser felices, podemos hacer otras cosas de la cotidianidad y no necesitamos, como dice Camila, depender de nada. Jorge Luis dice que también lo usan para el dolor de cabeza. Imagínense, muchachos. Yo sufro de migraña, pero migraña así severa que si me llega a dar y de pronto en el otro año que estemos ya en el colegio y ustedes ven que me sacan así como un muñequito, es porque me dio un ataque de migraña. ¿Sí? Entonces me da muy, muy fuerte. Me da con fotofobia, entonces tengo que cerrar los ojos, me molestan los ruidos, ¿no? Es impresionante. Entonces, muchas personas toman café para eso. Yo no puedo tomar café. Yo tomo café antes, me empeora el dolor de cabeza. Pero hay que saber, respecto a eso, lo del dolor de cabeza, resulta que yo estaba, hace como dos semanas, yo estaba con el bicho de tomarme un café con leche todas las tardes, cuando no había nada que comerte de algo, entonces yo me hacía un café con leche. Y a mí la cafeína no me gusta, ese tinto así todo oscuro, a mí eso no me pasa del cuello. Es amargo. Entonces yo me hago el café con leche, el café con leche sí me pasa, o sea, normal, lo tomo con mucha leche y mucho azúcar. Entonces una vez le eché como que mucho café y le eché leche y le eché azúcar, lo normal pues. Y cuando me lo fui a tomar, tenía tanto cafeína que ahí no me lo tomo. Y al rato me dio un dolor de cabeza que yo me toco, me fui a mi acoste y ahí medio me pasó. Y porque ese día íbamos para un cumpleaños de un primo y justo yo con el dolor de cabeza y yo, ay, no, 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 no me acosté y se me pasó un poquito. Entonces yo ya estoy regulando la, no pasa de la mitad de la cuchara, de la cosita de café. No pasa de la mitad, porque si no, eso queda con mucha cafeína, entonces tanto como la leche como el azúcar no se la regula. Entonces, aunque usted le eche mucha leche, no se la regula. Pero ya tenía que hacer. Resulta, Samuel, que usted vivenció los efectos de la cafeína en exceso. Uno de los efectos es precisamente que el sistema nervioso se estimula tanto, tanto que todos nuestros órganos sensoriales, especialmente los ojos, también tienen como una activación y eso hace que las señales que se perciben, especialmente las generadas, pues, por la luz, activen el nervio óptico y hagan que se genere dolor de cabeza. Entonces, ese es uno de los efectos y muchas personas dicen que mantienen con dolor de cabeza, pero ¿qué será tan raro? ¿Qué será lo que me está pasando? Pero no relacionan lo que el cuerpo les está diciendo, porque nuestro cuerpo, cuando nos envía señales de dolor, frío o cualquier otra manifestación, lo que está es hablándonos y nos está diciendo que algo anda mal. Puede ser un hábito, puede ser que no estamos durmiendo bien, eso es un hábito, mal hábito en ese caso, que no estamos comiendo bien, o no se trata siempre de lo suficiente, sino que nos faltan cierto tipo de nutrientes. Por eso es importante variar los alimentos que consumimos. Nosotros necesitamos de todo un poquito, de verduras, algunos, perdón, algunos escribían en sus hábitos no saludables y yo les he enviado la corrección, en hábitos no saludables comer grasa, resulta que no es no consumir grasa, porque el cuerpo también necesita ciertas grasas, es consumir grasas no saludables, las que tienen los fritos, o por ejemplo, los aceites que se queman. Se está cortando. Por ejemplo, cuando preparan la comida rápida, ellos no hacen como nuestras mamás, que limpian el aceite, que están cambiándolo constantemente, sino que ellos, mientras más utilicen el aceite, mejor, porque así van a gastar menos y ganar más, ¿sí? Sí, pero eso lo pasa aquí en las archipapas de acá de la esquina, y hacen pescado, papas, los pasteles de pollo, todo en el mismo aceite. Exacto, eso no lo hacen nuestras mamás, las mamás cuidan de cada cosa, lo preparan, pues como con esos cuidados, entonces eso es lo que tenemos que entender. Entonces muchachos, ya para finalizar, sí, Juan Felipe. Bueno, entonces, ¿qué tipo de grasa podemos comer? Ay, qué buena pregunta, Juan Felipe. Entonces, grasas como las que están presentes en el aguacate, es la grasa ideal, grasa que proviene de aceite vegetal, como el aceite de oliva, aceite de girafol, también la camineta, el aceite de coco, perdón Samuel, ¿qué decía? Eso se llama grasa vegetal. Sí. Grasa animal. Todas esas son muy buenas. La grasa animal también es necesaria, pero no en exceso. De hecho, ya la carne que vemos sin gordito, ella ya tiene grasa, no es necesario comernos el gordito. Y por ejemplo, la grasa de la piel del pollo, tampoco la recomienda. Entonces, es tratar de evitar consumir ese tipo de grasas. Por supuesto, no es igual cuando comemos el pedacito de carne, con el gordito en la casa, a cuando lo comemos afuera, porque está frito, si es frito, en aceites que están constantemente quemándose. En la casa, no, en la casa a veces la mamá, por ejemplo, lo prepara mejor asado, ¡ah! mucho mejor. Y aún así, aunque la carne, ¡ah! sí, muy bien Andrés Manuel, a veces lo fritan en agüita. ¿Por qué? Porque a medida que se va cocinando, la carne va soltando la grasita, y se frita la misma grasita. Entonces, eso sería lo ideal, no tener que agregar tantas grasas. Muy, muy bien por su pregunta. A que me casas a casa y no se come frito. Muy bien. Solamente de vez en cuando. Ajá, muy buena esa decisión, ese es un muy buen hábito. Entonces, muchachos, ya para finalizar, recordemos que no necesitamos de ninguna de esas sustancias para poder pasarla bien. Lo que necesitamos es tener buenos hábitos, reír, pensar más, abrazarnos, ahora no nos podemos abrazar entre todos, pero al menos con la familia. Necesitamos escuchar poesía, enamorarnos, salir y respirar aire puro, compartir en espacios de la naturaleza. Es lo que necesitamos. Mucho, mucho amor propio, para que nuestro amor propio sea tan grande, que no querramos hacernos daño a nosotros mismos. El próximo jueves vamos a continuar. Les tengo unos videos que no se los pueden perder. Y continuamos con este tema que está dándonos mucho que pensar. Bueno, profe, muchas gracias. Chao. Chao, cuídense mucho y les doy. Chao. Adiós. Chao. No te esperan los trabajos. Chao, cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Chao, que estén muy bien.